¿Ves por lo que os digo que en la rank 2.0, si te da muchos puntos, te interesa en partidas? Imagínate que ahora mismo yo estoy en el equipo contrario. A mí no me interesa remontar esto, me interesa perder. Me voy a meter para aquí arriba. ¿Ahora creemos? Sí. Puta madre. ¿He escogido el chaleco? Sí. ¿Un asuelo? Vale, un asuelo. Hay un tío arriba, voy a dejarlo. Sé que pasa, gente. Ha sido un fallo mío. Eso es de verdad, es mentira. Ha sido un fallo mío, gente, porque no controla bien la habilidad de Oryx. Vamos a esperar un ratito, es que nos pierdo un poco de vista. Mi idea era, vale, vamos a asegurarnos a ver si hay Claymore. ¿Cómo? Le pego la puerta, pero justo para que me quede clavada en la puerta, sin salir. Para que sea rápido. Pero nada, tira para adelante el ciervo este, tío. Bueno, ese que hemos tirado. ¿Esto de nuevo Claymore? Vale, uno muerto fuera. ¿Hay algo en brecha? Muy buena, es no hay algo. Vale. Ataco, un cuarto. Está contigo, se supone, ¿no? La cara me he cargado a Zami, tú. Se supone que está aquí el tío. La tiramos hacia mi compa. Muy buena, tío. Vale, ha sido bastante bien. Hemos tirado uno al suelo, hemos hecho que me perdan tiempo. De hecho, ha venido uno conmigo. Está bien. Aunque no lo hayamos matado, está muy bien. Lo voy a dar el segundo al salir y tal, sí. Ha funcionado bastante. Vale, vamos a ir. Cajax, cajax, cajax. ¿Qué sé qué pasa? No quería meter al salir el DAS. Es decir, emitirme la habilidad para adelante porque no controlo. O sea, no sé exactamente ahora cuánto tengo de... De impulso, de DAS, ¿sabes? ¿Cómo sería la traducción del DAS en español? ¿Cómo es? Impulso. Impulso suena raro, ¿no? Un sprint. Pero bueno, es que al final el sprint también suena a inglés. O sea, en inglés, vaya. Lo dicho, mi idea era pegar en la esto, pum, y que se quedara ahí planchado. Pero ha pasado de largo, tío. Vale, vamos a irnos directamente arriba. Eso para que se acuerden de que eso hay que dejarlo ahí abierto. Ah, y no podemos cerrar la otra. Así que voy a dar después de no sé cuántos meses. Empujón. Es que, ¿ves? Hay palabras que no pueden... O no hay una buena traducción, ¿verdad? En inglés de español. ¿Está en el lugar todavía? Sí, no se puede, no se puede. Escucho, pide un dudoncito. Vale, no hemos reforzado nada. Vamos a ir para dentro un momento. Por la cara, tú. Nada, no controlo. Este bicho es más grande de lo que parece. Ay, no era con la cabeza. Esa era la cabeza, pero no lo he matado, tío. Se ha visto algo disparado, pero no le pegaron la cabeza, tío. Vamos a hacer todo el tiempo posible aquí, ¿vale? Ay, va. Joder, ni lo he escuchado, tú. Me he tocado hasta ahora, tú. Es que es bien, tío. Vamos a ver, que falla. Vale, me voy a meter a matar al otro. Muy bien, el refrag del Bandit. ¿Ha sido? No, del Fenrir. No, no sé qué ha sido. Eh, buen manejo de mi compa, eh. Muy bien, Fenrir. Termino cámara, chaval. Hemos perdido poco tiempo. Hubiera sido muy bien el matar a la Ivana. La verdad. Aunque aquella va a poder abrirla. Voy a la camarita un poquito para todo el... Uno jam. ¿Qué? ¿Quién estáis? ¿Quién estáis? ¿Quién estáis? Un hatch. Un hatch. Un hatch. Un hatch. Un hatch. Just play time, Fenrir. Eso que juegue tranquilo. Me juegue a la de tiempo. ¿Quién estáis, Fenrir? Be careful. Lo tiene y lo mata. Lo mata 100%. ¡Ay, qué pena! Nostro, ya la va ahí. Oh, aquí es una cagada. Salta, salta. ¿Has usado? Lo tiene, lo tiene. Sowers. Lo tiene también. No voy a decir nada. Lo suyo es que juegue tranquilo. Tiene 10 segundos. Tiene que plantar. Tiene que coger el Xerax. No lo tiene. Tranquilo. Tranquilo, amigo. Bien. Good job, Fenrir. Literalmente. ¿Se hizo la Ace? No lo sé, la verdad. ¿Ace? No, no fue Ace. Porque creo que la ha alguien matado una arriba. Muy buena. La jugada muy bien en el centro, ¿verdad? Iba a cometer el error, ¿vale? De decirle a la gente lo que tiene que hacer. Y es algo que no hay que hacer. A menos cuando alguien sabe lo que tiene que hacer. Si no sabe lo que tiene que hacer, entonces sí diré lo que podría hacer. Pero es un error muy grande. Me pasaba a mí muchas veces de que cuando... Sí. No pasa todo, ¿no? Alguien. De que cuando estamos jugando, todos nos dicen lo que tenemos que hacer. Y en plan, tío, no me lo digas. Pero cuando otro está jugando y estamos muertos, se le decimos todo. Un Orix. No escucho nada a la Ivana. Y creo que deberían... No sé, creo que se debería haber escuchado eso. Pero bueno. La verdad. Literalmente estaba a dos metros suya. Diría que no estoy sordo. La verdad. Me escuchan. Me lo he dicho. Y no escucho nada. Qué pena, la verdad. Qué penita. Vale, esto. Vamos a cerrar trampillas. Vamos a cerrar trampillas. Me voy a quedar... Tocando las palmas, ¿no? A ver si... No, no. Me voy a quedar... En el otro edificio. Van a ir arriba. Van a ir arriba. Van a ir arriba por cojones. Van a ir arriba. Me voy a quedar aquí. Me voy a quedar aquí. Vamos a quedarnos aquí, amigo. Si gustas, ¿eh? Vale, bien, bien. Vale, sí. El Fender si queda conmigo. Podemos hacer muy fácil la ronda aquí. Igual demasiado abierto. Dijo ella. ¡Corre! Vale, bien. Por de verdad. Careful, dog. Behind your window. Fender, ¿cómo vas? Vale, tengo ahí alarma. Ah, ok. Yo es edificio. Sigo teniendo alarma. Me pared. Dos horas para apuntar. Tú, mamma mía. Puta madre, me parió, güey. Dos horas, ¿eh? Yo he ido. ¡Hola! Perdón, güey. Uy, no lo he visto, tío. Abajo a la derecha. ¡Yau! Me llegó el tiquito. O sea, dos horas. Es como... ¡Pum! ¡Hola! En cuanto pueda disparar, te mataré. De momento, sonríe para la foto. Vamos 3-0 ya. ¡Guau! Que partida es más fácil. ¿Ves por lo que os digo que en el ranking 2.0, si te dan muchos puntos, te interesa en partidas... Imagínate que ahora mismo yo estoy en el equipo contrario. A mí no me interesa remontar esto. Me interesa perder. ¿Para qué? Llevamos en esta partida literalmente 10 minutos. A mí no me interesa remontar esto si estoy en el equipo contrario. Me interesa perderla, que me quiten 6 puntos como me han quitado antes. U8 puntos como mucho. Y pasar a la siguiente. ¿Para qué? Para hacer otra partida. Y así. No sé qué pillar, la verdad. Un montaña, que antes no podía hacerlo. Bueno, ¿por qué no? La verdad. Hola, vengo del vídeo de 7 consejos. No sabía que tenías canal de Twitch. ¡God! Pues bienvenido y muchas gracias. ¿Qué te ha parecido el vídeo de los 7 consejos? Espero que te haya gustado mucho, la verdad. Espero que te haya gustado enormemente. Sí, tengo el canal de Twitch desde hace muchos años. Sí que es cierto que no he estado muy activo en el último año, dos años, tres años, pero sí. Ahora sí que va a estar en directo todos los días, como justamente pone por ahí abajo, directo todos los días a la 5. Pon eso, directo a la 5. Bueno, no ponen todos los días, pero te lo digo por aquí. ¡Yau! Vale, están allí, no sé qué te entro, la verdad. Parkour. Miguel de Twitch, caramelo oficial. Y por supuesto, tenéis aquí los mejores drops en cada competición de Rainbow CC. No lo digo por los números, lo digo por los buenos resultados de los drops tan bonitos que le toca a mi gente. ¿Tengo yo el resto? Perfecto. Y de hecho, si te suscribes, encuentras novia. ¿Tienes una novia? Te encuentras dos novias. ¿Te gustan los mochuelos? Pues tienes un novio. ¿Dónde vamos? Voy para allá, la verdad es que aquí no hago mucho. ¡Madre mía! ¡Qué coordinación! O sea, en los SWAT, ¿no? ¿Qué es esto? Una película. De Michael Bay. Por loquito que en Michael Bay no me haces explosiones y reflejos. Me voy para aquí y vamos a gastarles cositas. Es de las pocas veces que se tiene que romper de frente, ¿vale? Nah, tremebundo. ¿Cómo te acabo de romper, toro, eh? Espérate, que mata a Warden, tú. ¿Warden and Captain with me? Nah, lo único que tenemos que hacer es aguantarles, aguantarles. Que se ponga nervioso. Todo está cerrado, ¿verdad? Así me va bien. Que sí, que estoy viendo a Warden. Que te veo el bigote. No me quedas ahí, toto. Ve el bigote. ¿Warden and Sowers? Tengo setas, voy a quedar dos fuera, ¿eh? Tengo uno conmigo. ¿Warden and Sowers? Go with me, go with me. ¿Warden and King? Nice. ¿Warden and Sowers on the left? ¿En Sowers on the left? ¿A, es clear? ¿B, es clear? ¿One in yellow? ¿Un pin? ¿Cómo ha puesto el caja tú? ¡Ah, que me muero! ¿Maybe one outside, guys? Ok, we're gonna... ¿Hasta el yellow? ¡Oh, hallway, hallway! ¡Closet, closet! ¿No muero o qué? ¡Está en, closet! ¡Ah, está dentro! Vale, ok, vale. ¡Nah, tremebundo! Este montaña sabrosón, ¿eh? Espérate que la apagamos tú. Tengo muy poca vida. ¡Locra, sorry! ¡No, tío, apagáis! ¡Nah, tremebundo! ¿Cómo...? ¡Ah, el de detrás estaba loco, ¿eh? ¿Cómo se ha quedado? Este se pensaba estar en una película de... De los hombres de Harrison, tú. He visto, digo... ¡Hostia, vengan conmigo! ¡Chaval! Go with me. ¡Venite! ¡Qué fácil voy con el puto montaña, tío! ¡Qué fácil! ¡Me gusta! ¡Y tú callao! ¿Cuándo es el próximo torneo? Estoy hablando con ellos. En estas semanas no ha habido porque están cambiando las normas y tal. Pero ya les he comentado que... En fin, amigos. Que le den caña. A los torneos 2 versus 3, 3 versus 3. Bueno, ¿cuántos puntos? Creo que subo dos rangos, ¿no? Ah, no me queda uno, tú. Vamo' mío. O sea, bueno, 5 en este caso. Bueno, al siguiente sí que subo... Bueno, no, al siguiente no. Dentro de dos, subiré dos rangos de tiro. Vale, vamos bastante bien. Hemos empezado hoy en bronce 3, bronce 4. Vamos bastante bien. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.